Hola, me llamo Jessica, llevo trabajando en Marcense 7 años. Lo que más me gusta trabajar en Marcense es que es un hotel, sobre todo en Puerto Poyenza, es muy familiar, mucho en equipo, trabajamos en equipo y todo lo que tiene me gusta. En los 7 años que llevo, estoy muy contenta de trabajar aquí. La empresa ha hecho mejoras sobre todo en nuestro sector, en pisos, que ha sido el tema del equipo de trabajo. Más fácil para nosotras, por ejemplo, nos ha reducido el tema del cubo, no tenemos que subir un cubo lleno de agua, llevamos una cantidad de agua que va acorde con las habitaciones que tenemos, luego el tema de un día sí, un día en limpieza, para reducir el agua, el tema de líquidos y productos. Marcense es una empresa que recomendaría para trabajar, ya lo hago, de hecho, y siempre lo voy a hacer. Gracias. Gracias.